Continuamos con el programa y ahora estamos con la doctora Analia Wall, ella está visitando la universidad para dar una conferencia que va a durar dos días, son dos días de encuentro, bienvenida. Y bueno, cuéntenos doctora, de qué se trata esta conferencia que viene a dictar acá a la Facultad de Psicología. Bueno, es un curso de 10 horas pensado para alumnos de grado y también para posgrado y docentes. El tema es un tema que yo vengo trabajando hace mucho, que es Constitución Subjetiva y Proceso de Simbolización. Es un poco el tema de investigación del grupo al que yo pertenezco, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. que es una concepción de articulación entre el psicoanálisis y el abordaje de los problemas en el aprendizaje de niños y jóvenes. Y bueno, yo agradezco mucho la invitación. Yo soy profesora de titular del Seminario de Niños y Adolescentes en la Maestría en Psicoanálisis de la Asociación Psicoanálisis Argentina y la USAL. Y ahí la directora de la carrera es alumna de la maestría y bueno, ella me invitó a dar este curso. Doctora, ¿qué tipo de procesos de simbolización les interesa tratar? No sé, me imagino dibujos de los niños, conductuales, ¿de qué se trata esto? Bueno, los procesos de simbolización que nosotros abordamos se expresan en diferentes presentaciones clínicas. Trastornos en la simbolización, digamos, es una categoría muy amplia que se relaciona tanto con los problemas de aprendizaje como también problemáticas psicosomáticas, patologías del acto, autismos, digamos. Ahí todo, en realidad, el recorte por el lado de las simbolizaciones es una vía de ingreso a una manera de pensar la clínica con niños y adolescentes. Entonces, en cuanto a las producciones simbólicas de los niños y jóvenes, sí, hay distintas producciones simbólicas. Sí, hay producciones simbólicas gráficas, producción simbólica discursiva, producciones lectoras, ¿sí? El concepto de producción simbólica es un concepto que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo que alude, por un lado, a lo que es proceso de simbolización ligado a la actividad representativa, pero también tiene una traducción empírica en observables, que son las producciones que los chicos concretamente hacen en su diagnóstico y su tratamiento. Y ahora, estos procesos de subjetivación que usted menciona, ¿tienen que ver con una construcción identitaria de estos sujetos o no? Sí, sí, siempre, digamos, uno puede pensar los procesos de subjetivación en la línea tanto de la problemática del afecto como de la problemática identitaria, sí. Usted decía o mencionaba que también se trabaja con estos procesos con niños que tienen trastornos autistas. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Es a nivel de todo el país? ¿Es algo que se está dando ya en la actualidad? Sí, digamos, hay en muchos lugares, trabajan específicamente con chicos autistas y psicóticos. Muchas veces son pacientes que requieren dispositivos específicos con una infraestructura específica que, digamos, a pesar de que pueden ser abordados desde el psicoanálisis, necesitan dispositivos subjetivadores que a veces incluyen más de un profesional, materiales específicos como materiales blandos, paredes que se puedan escribir, paredes que se puedan dibujar. Y en ese sentido, en general, este tipo de tratamiento se da en instituciones, en contextos institucionales. El hospital público de referencia en Buenos Aires es el Hospital Tobar García.